De nuevo, señor, muy buenos días. Estamos aquí en el Congreso del Estado, acá de comparecer al Gobernador del Estado. Su discurso fue de que hay que tener prudencia, que ya las manifestaciones sienten que han disminuido, que la gente que no quiere la violencia se ha separado. Y usted también es un hombre de lucha social, es un hombre comprometido con el pueblo, que en su momento, en favor de los trabajadores, ha subido a tribuna y ha pedido la justicia, tanto en la luz como en los servicios, como en el agua y la canasta básica, y que usted siempre ha estado con el pueblo. Y no es de ahorita, usted inició en la lucha social como obrero y como trabajador y como líder sindical actualmente al frente de la CTM. Y yo quisiera que nos platicara qué le parece la comparecencia, señor Gobernador. Es muy importante, el gobernador vino a entregar su informe, ¿no? Y eso yo creo que es un ejemplo a seguir para todos los guerrerenses. Vino, por así, al Congreso del Estado. Y eso yo creo que se valora, se habla muy bien de él. Yo sé que llega en un interinato muy complicado, muy difícil, por lo que se está viviendo.